Hoy en Tienda Soque vamos a hablar de la nueva defensa extensible de Paisano Soque. Es una defensa de 40 centímetros extendida, es decir de 16 pulgadas, que lo puedes abrir o bien con los dedos o bien lo puedes abrir como todas las defensas extensibles. Este es el botón trasero neumático que lo podéis dar con el pulgar o con el índice y así ya tranquilamente lo podéis cerrar y no tienes que estar dando golpes en el suelo como os he comentado. Aquí viene una pinza que si queréis la podéis quitar. Viene también un poquito sobredimensionado para mejor agarre a la hora de tener que trabajar con ella y sobre todo también a la hora de que si se cae que ruede hacia ti y no ruede hacia el malo, por lo menos que vaya y haga el círculo. Con la pinza es muy cómoda para colocar en el cinturón lo podemos llevar ahí, es muy discreto con la pinza, así que la podemos sacar fácilmente, poder desplegar y la comodidad de desplegarlo. Si os fijáis bien, viene un fresado ahí en forma de cruces para que tenga un buen agarre por si estáis con las manos sudando, está mojada la defensa, las manos, entonces tiene un agarre bastante, bastante bueno, tiene una impresión bastante buena. Sobre todo lo ligera que es, es muy liviana, es muy discreta, muy pequeñita y sobre todo la maravilla de no tener que estar dando el golpe en el suelo. Otra de las ventajas que tiene la defensa extensible es que aquí en la punta, como veis, tiene aquí un rompecristales muy pequeño, muy discreto, pero yo ya lo he probado, muy efectivo. Hicimos aquí unas pruebas antes de fabricarla, como veis, hemos puesto también nuestra marca, la marca Soke y ya la tenemos probada antes de que saliera al mercado y nos ha gustado bastante, sobre todo por lo ligera que es. Me hubiese gustado que fuese un poquito más más larga, pero vamos, de momento en principio solamente tenemos este tamaño, quizás a lo mejor más adelante sale un tamaño más grande, de momento este tamaño está bastante bueno. ¡Gracias!